Buenos días, Doris, buenos días, Jairo, María, ¿cómo andan compañeros? Buen jueves para todos quienes están en casa disfrutando de la mañana de Canal 10. Un móvil precioso. Voy a dar la presentación porque tengo grandes protagonistas que esta noche en el espacio IDEA tienen ganas de una burga colombiana. Sí, 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 una burga colombiana. Bueno, la hecho es que también yo no le he trabajado en el futuro de Fibriquí que lo he trabajado desde hace muchos años, pero muy chiquitos, y intercambiando los trabajos en materia de música infantil nosotros empezamos a enamorar de la verdad, 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 de la música colombiana y ellos se empezaron a enamorar de la burga. Eso de ahí parece una burga, y si yo la escribo, va a sonar como una burga. La cuadrilla es la expresión carnavalera más importante del carnaval. Nosotros, la murga colombiana, nos llamamos cuadrilla, burguera, como tal, porque hacemos cuadrilla de nuestro país, agarramos ese burmato, digamos, buscamos las conexiones con esa expresión carnavalera, pero hacemos burga, burguera, y ellos los bogotanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!